A pesar de que la luna no brillé, mañana me dará igual, solo verte en ti es lo que hace feliz mi alma. Y es verdad que una mirada distinta es lo más río, sin nada, en mi pecho cada vez desconcierto, mi amor, aquí está la hermana. Ahora que tenga una niña, ya te todo loco, me imagino mi excedida si algún día me lo acerco. Querida, por eso, que si preguntan por mí, no le digas dónde fui. Que tu alma sea fuerte y cuando mires seas enfrente Recuerdes todo lo que no te di Que se pierdan tantas cosas por contar Que me encuentres tantos santos y pasiones por lo de bien A tu lado A tu lado Y es Carlos que se ve tu fe Y ojalá nuestros ojos si brillen mañana Y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor A gritos de esperanza Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo Y perderle por mi absurdo en ni un solo momento Si subas El miedo Y si preguntan por mí No me digas dónde fui Que tu alma sea fuerte y cuando mires seas enfrente Recuerdes todo lo que no te di Si a tu luz me llamo siempre un poquito No me digas si perdones algún día frente a ti Que no fuera Por tu luz me llamo Si preguntan por ti Solo diré que te vi Tus sueños Si mis sueños es una noche Si los sueños es un dos Es tu padre me carería junto a ti Y es que te pierdan tantas cosas por contar Que me encuentres tantos santos y pasiones por lo de bien A tu lado 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 Escando por ser la vez De ser y tú también Yes Wow Wow Wow